Trabajo titulado obtención de hidrolatos de ortiga y naranja para ser evaluados sobre hongos fitopatógenos. Bienvenidas. Gracias. Buenas tardes. Nuestro proyecto fue realizado, fue la obtención de hidrolatos de ortiga y naranja para evaluarlos en hongo fitopatógeno, risoctonia solani. Bueno, lo de nosotros lo que hicimos fue la extracción del hidrolato por arrastre con vapor de agua y luego hicimos unas pruebas de enfrentamiento con el hongo. Entonces lo que hicimos fue la destilación de la naranja y la ortiga con arrastre a vapor de agua. Esto fue el mismo procedimiento que hizo mi compañera, lo cual colocábamos en un elemeyer hojas fresca de naranja y de ortiga muy finamente picadas. Colocamos 135 gramos muy finamente picadas en la plancha. Esto, en la plancha colocamos 500 gramos de agua. Este iba conectado previamente a un tubo capilar, la cual tuvimos una serie de problemas porque era muy delgadito y nos tocó comprarla muchas veces. Este tubo iba previamente conectado a un balón con desprendimiento lateral que iba conectado a un condensador. Este condensador estaba conectado con una bomba de agua, lo cual lo que hacíamos era reciclar el agua para así el vapor y el agua nos diera el hidrolato. Todo esto lo hicimos, lo repetimos cuatro veces y obtuvimos 300 mililitros de cada hidrolato. Estas pruebas se hicieron con el patógeno, pues previamente tuvimos una contaminación. Entonces lo que estamos esperando para obtener otros estudios más con las pruebas indicadas. Bueno, muy bien. Un aplauso para las compañeras.